¡Aquí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya le dan mi amiguito! Umar, ¿recuerdas cuándo fue la foto? Sí, mi hijo, sí recuerdo fue en Cayande en el 2020. Eh, ha pasado mucho tiempo en ese día. Sí. Pero, bueno, ahora finalmente... Ahora se ha hecho realidad nuestro sueño porque es de todos, de toda la familia. Gracias a Dios, mamá. Gracias a Dios. Muchas felicitaciones, mamá. Te felicito, mi hijo. Gracias, madrecita linda. ¡Suscríbete al canal!